Hola Virgo, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 28 de septiembre de 2020 y tu balanza interior es justa, tu signo es de equidad y templanza, que se manifiesta abiertamente en estos días venideros. Este ciclo estará marcado por la necesidad de hacer algunos cambios profundos en tu vida y para ellos será necesario que mantengas tu equilibrio emocional despojándote de todo sentimiento negativo que pueda apoderarse de ti. Tu mayor preocupación y ocupación a la vez serán los lazos afectivos familiares y tus relaciones de trabajo con los cuales tendrás que afrontar situaciones algo incómodas. Se presentarán algunas discusiones con tu pareja o con tus hijos si los tienes, quienes reclamarán la poca atención que les dedicas. Ocúpate primeramente de tu hogar para que no se rompa el equilibrio, no te dejes dominar por tu impulsividad y piensa bien lo que vayas a decir, ya que todos están muy sensibles. Estarás muy activo o activa socialmente. Puedes tener alguna celebración o algún paseo frecuente si en tu país está permitido con algo a un amigo o familiar. Necesitas remodelar tu hogar o tienes la sensación de que hace falta cambiar algo, algún color de una pared o cambiar la funda del sofá, organizar eficientemente la distribución de los muebles para que la energía fluya con libertad. Pueden haber conflictos en el área laboral que ocupen todos tus pensamientos. Evita llevar tus problemas de trabajo a tu casa, pues empeora la situación. Grata sorpresa de parte de alguien muy allegado te llenará de alegría. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el nivel de tu salud no estará en su punto óptimo, pero tampoco en estado crítico. Aún ya sí, no la debes descuidar. Amas tu trabajo y el nivel de potencia que le inyectas te deja totalmente agotado o agotada. Realiza tus labores con eficiencia y no te excedas en tus jornadas que puedan afectar tu salud y disminuyan tu energía. Los que tengáis mayor edad, sentiréis una disminución de vuestra resistencia física. Lleva a cabo actividades físicas que no sean tan agotadoras. Por ejemplo, caminatas pequeñitas por el parque serán una excelente terapia y te permiten el disfrute de poder conocer y compartir con otras personas. Cuida de tu alimentación e ingiere bebidas energéticas naturales como zumos de cítricos frescos, que son ricos en vitamina, que buena falta nos hace ahora. Agua de coco, que está llenita de electrolitos, que aporta potasio y sodio, por ejemplo. Haz y mira de que todo sea más saludable para ti. Para el tema laboral, continúan las innovaciones en tu área de trabajo, redistribución de funciones y ajustes en el horario, al cual tendrás que acostumbrarte un poco. Orden de traslado a otras plantas o departamentos recibirán algunos de tus compañeros y esto puede inquietarte un poco porque ya sabes que no te gustan mucho los cambios, pero no te preocupes, tu lugar será respetado. Recibirás alguna propuesta para cambiar de plaza laboral con un jugoso contrato pero en otra rama de la industria. Será buen momento para considerar la posibilidad de prepararte y dedicarte a otra labor mucho más productiva. Anímate, hazle caso a tu intuición y no dudes frente a nuevas oportunidades. Tu constante empeño en aprender y en superarte te marcará el camino al éxito. Puede haber tensiones en tu trabajo ocasionadas por esta serie de cambios y tú no escaparás de estas tensiones, así que mantén la calma mental. Evita en lo posible caer en discusiones y no te dejes llevar por comentarios maliciosos que sólo buscan ponerte la zancadilla para encontrar tu punto débil. Si estás desempleado o desempleada puedes tener abiertas nuevas oportunidades de trabajo en áreas de ventas, tecnologías de la comunicación y la informática. No te preocupes por la poca experiencia que puedas tener y confía en tu inteligencia natural y en tu enorme capacidad para el trabajo. Para el tema económico financiero se visualiza astrológicamente cierta preocupación al notar que tus ahorros han ido mermándose o no han crecido en la forma que estás acostumbrado o acostumbrada. Buscarás la forma de obtener dinero extra en tu tiempo libre, cosa que harás sin dificultad pese a cómo están los tiempos, gracias a tu gran intuición que te guiará hacia prósperas y nuevas iniciativas. Gran satisfacción al ver a tu pareja sumarse, si la tienes, a los esfuerzos para echar adelante tus nuevos proyectos para el aumento de la economía familiar. Deberás ser prudente con tus inversiones y asociaciones. Pronto pueden llegar noticias que estabas esperando y que contribuirán a solventar tu situación. Mientras tanto deberás seguir con tus planes de austeridad. Vivirás un aumento sustancial de tu trabajo y por ende de tu dinero. Para el tema del amor ya es momento que le inyectes un poco de chispa a tu relación y manifiestes tus emociones con naturalidad. Aprende a improvisar y sorprende a tu pareja. Un paseo o un encuentro inesperado al salir del trabajo, una velada romántica sin planificar... encenderéis la llama del amor adormecido. Sabes perfectamente cómo impresionar a tu amor, así que echa a un lado tu timidez y prepárate para disfrutar momentos llenos de ternura y de pasión. Abre tu corazón a la confianza y al amor y descubre tus sentimientos más profundos. No temas compartir tus sueños y tus metas. Al fin y al cabo ya esa persona es parte de sus sueños. Si estás soltero o soltera no vivirás tu mejor momento emocional, pero debes asumir la responsabilidad que tienes en esta situación. Tus críticas en ocasiones y tu carácter demasiado perfeccionista alejan a quienes se acercan en plan de conquista, porque a lo mejor ellos no son tan perfeccionistas. Tendrás que buscar una mejor forma de comunicarte para que Cupido pueda hacer bien su trabajo. En cuanto al tema energético, se mantiene tu energía estable y puede incrementarse si consigues mantener el equilibrio de tus emociones en medio de las dificultades. Es fácil vencer todos los obstáculos cuando tienes el alma ligera y fresca. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la sensatez que posees para tomar tus decisiones y solventar dificultades. Es tu mayor herramienta para alcanzar el éxito. Confía plenamente en tus instintos, claro que sí. En negativo, cuidado con tu escepticismo, que no te permite explorar tu espiritualidad. Además, deberás escuchar a tu voz interior. Tu conexión natural con el cosmos es interrumpida, muchas veces por tu incredulidad. ¡Ten fe! ¡Ten fe! También debes tener cuidado y debes evitar el exceso de críticas, siempre buscándole la quinta pata al gato. Te ahorrarás discusiones, antipatías y probablemente acidez gástrica. Así que relax, acuérdate del libre albedrío. Que cada cual haga lo mejor que pueda, asegúrate de que tú haces lo mejor que puedes y que sabes las cosas y que en tu zona de confort esté todo perfecto para ti. Que los demás quieren tirarse por un precipicio y son unos torpes, pues allá a ellos. Tú vive feliz en tu parcela de felicidad. No te amargues por algo que hacen mal los demás. Alégrate por lo que haces bien tú. Esa es la clave. En cuanto al tema de los estudiantes, al contrario de lo que muchos piensan, tú te sientes muy cómodo o cómoda con la nueva modalidad de estudio, ya que así ejerces mayor control de tu tiempo y de tus actividades. Tienes tiempo suficiente para prepararte y le sacas el mayor provecho. Tu mayor preocupación es el ingreso a la universidad, si fuese tu caso. Puede que tengas que cambiarte de domicilio o vivir con gente que no conoces o enfrentar tus propios desafíos. No tengas temor. La dinámica de enfrentar eso y la vida te guiará hacia los senderos que debes transitar. Cada aprendizaje de conocimiento y vida tiene una aplicación práctica, así que aguarda el momento oportuno cuando el universo revele los planes que tiene para ti. La tecnología se puede convertir en una gran aliada a tus actividades de estudio, así que saca el mayor provecho de ellas. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Libra. Tienes un día genial, muchas cosas en común, estáis de acuerdo en muchos temas, todo se hace fácil y cómodo. Segundo lugar, con personas del signo de Aries hay mucha iniciativa, conceptos que se entienden, que se comprenden, que se llevan a cabo. Es un día bastante interesante. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día ideal, muy buena comunicación, estabilidad, todo en orden, todo fantástico. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Acuario, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Te deseo de todo corazón que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Virgo!